Hola, soy Wilmaran y esto es Crusader Kings 2 jugando con el duque de Brandenburgo en esta sucesión de Jotor de Crusader Kings con el último parche, ¿vale? El de las grandes obras, que el objetivo de esta campaña pues va a ser que hagamos algo interesante por ahí. Bueno, pues nada, estamos intentando ampliar los dominios de Brandenburga y ha habido una batalla aquí complicada, cuanto menos. Entonces, vamos a tener que mover el culo y tirarnos a tomar esta zona, pero la cosa está un poco complicada. Entonces, hay mucho desgaste en patria pagana, entonces bueno. Vamos a hacer un adentramiento por aquí. No, va a estar muy complicado. Igual lo mejor es esperar que nos vuelvan a atacar, eso es. Que nos vuelvan a atacar y vuelvan a palmar. Yo creo que va a ser la mejor de las maneras. Vamos a poner aquí a este Comita, no sé dónde sale, pero es bastante bueno. Y a este Walter, aquí también. Ah, claro, es el líder de la compañía Sarda. No dejan de atacarme y cruzando Río una y otra vez, teniendo penalizadores bastante gordos. ¡Y ahora me ganan! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me han ganado. No me lo puedo creer que me han ganado. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¡Pero si estaba todo hecho! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Paz blanca! ¡Paz blanca! Ya está. Ya está. No podemos arriesgarnos a más. ¡Madre mía, qué desastre! ¡Madre mía, qué desastre! Estaba todo hechísimo. En fin. Cierra la puerta a tu cámara y al acercarse a tu cofre de oro personal, ves a alguien escondido detrás de él. Una patada bien dirigida hace que Dieter se retuerza y el sonido de lo que puede ser costear rota se acompaña al grito de Adonía. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es Dieter? Un maestro de espías. Vale, dejamos pasar a cambio de un favor. La cosa es que tenemos que asesinar al emperador. Cada vez viene más gente a nuestro complot. Está en un 52,2%. Bailotea mucho. Complot para matar. Pedir apoyo en el consejo. Inga la infiel. Vamos a espiar a Heinrich. Igual tenemos suerte y lo podemos matar así. Venga, vamos a ver qué secretos desentraña. Bueno, podría buscar un guerrero. Estos son absurditos. Recordad que le debemos dinero a los judíos, pero de momento pues como que va a quedar así. De arrutenia. De esa rus. Pues ahora no. Los campesinos de Hadel pasan mucho tiempo en los caminos. Gastamos para que aumente la prosperidad. Tenemos ya hecho el pueblo del castillo. Podríamos mejorar las fortificaciones. Pero bueno, de momento yo creo que no hace falta. Y vale. A menos hacemos dinero. No he averiguado nada nuevo o útil sobre Kaisenherrich IV del Sacro Imperio, pero como mi informante de las sombras me señaló, nada me impide inventarme cosas. Bueno, pues vamos a decir que se disfraza de mujer. A ver si bajando la opinión general se mete más gente en mi complot. Que va. Esto está mal, 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 eh. No lo vamos a asesinar ni de palo. El mundo es un lugar peligroso y por todas partes hay ladinas conspiraciones. Han llegado rumores de que hay gente conspirando para asesinar a tu esposa Oda. Uf. Acabo de crear el reino de Bohemia, este de aquí. Este es un linaje de Boleslav el Cruel. Nosotros no tenemos linaje, creo. No, no tenemos nada. Ni linaje, ni grandes obras, ni nada. Bueno, pues nada. Vamos a ver si por lo menos construimos el gran cofre. Parece que Federico ha sobrevivido, aunque era un niño enfermizo. ¡Es jorobado! Si fuera enano, habría quedado clavado. Bueno, pues vamos a educarle en... Etiqueta. Igual puede sernos útil en el futuro como diplomático o algo. Aquí estamos educando a este en marcial. Que es alborotador, afectuoso. Bien. Le van a hacer falta tener buenas tropas. Y nada más. Uy, me ofrece... Maestro espías. Comandante. Si me ofreciera... Maestro espías. Ya estaba. Ya estaba. Habríamos ganado. En ese exacto momento habríamos ganado. Está imposible. No lo voy a asesinar en la vida, este tío. Mi señor, he tratado de conseguir que alcalde... Bueno, pues nada. La diligencia de tu gobierno no ha pasado desapercibida por la población de Cepes. Haciendo una visita personal a los ancianos del condado, seguramente quedarían inspirados y los campesinos se sentirían particularmente apreciados. Seguimos aumentando la prosperidad. Dice que no estoy teniendo mucha suerte espiando a este Kaiser. No. Vamos a seguir espiándole. Y ahora mismo nadie vota por mí. Nadie vota por mí. Nada, cancelamos el complot. Se ve que ya no les gustó tanto como antes. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues este duque de Sajonia. Vamos a ver si lo puedo asesinar. A ver si este podemos asesinarlo. La energía valdensa ha surgido en la provincia de Munster. Bueno, a mí no afecta, ¿no? Pues no. De momento no tenemos asegurado el trono. No estoy teniendo mucha suerte espiando a Kaiser. Sigue espiando. Podríamos empezar a escribir un libro. Pero con 50 años creo que no sale muy bien. La conversión de Estonia. No me lo puedo creer. Las tribus de Estonia fueron convertidas a la fe católica. Un grupo de sacerdotes enviados por el rey de Suecia celebró un gran ritual durante el cual convirtieron a toda la población de Estonia junto al tomandatario Atti y muchos de sus vasallos. Con este acto el pueblo de Estonia abandonado una vez por todos sus viejos dioses paganos. Por fin le llegó Dios. Venga, vamos a seguir espiándole a ver si podemos secuestrarle o algo. No, vamos a mejor aumentar el torreón. Y aquí caballería, construcción naval. Venga. Tradición religiosa, todo. Esta campaña me ha demostrado que rey Bratislad de Bohemia no lleva el honor en la sangre. Ojalá nunca tengamos que encontrarme con él de nuevo. Historia erróne en campañas. Nitras ha independizado en Hungría. Joder, cómo me fastidió perder esta guerra, ¿eh? ¿Cómo me fastidió? ¿Esto es independiente? ¿Es independiente? No, no, es de un vasallo. Y a este tío, que quiere convertirse en rey de Bomberania, habría que meterle mano. Es muy sospechoso. También podríamos intentar enviarle a sembrar disensión. A ver si así bajar relaciones entre vasallos. O incluso asesinarle. Vamos a cambiar el coplo que teníamos. Guerra Santa Germán y Cacerdeña. Vale. Es de musulmanes. Y por eso puede. Uf, poco estamos haciendo, ¿eh? Yo ya estaba cantando la victoria, pero es que al final el desgaste por Patria Pagana es brutal. No estoy teniendo mucha suerte espiando a Kaiser Heinrich. Sí. Vamos a dejarlo de lado. Ya que no me deja, vamos a intentar espiar, por ejemplo, a este duque Magnus. Que es el que parece que de momento el de Sajonia va a ser el nuevo emperador. Como es una sucesión por elección, pues es como funciona. El torreón, pues nada, voy a mejorarlo. No estoy teniendo mucha suerte. Siga, anda, por favor. Campo de entrenamiento de Usares. Qué increíble. La paz sea contigo. He decidido concederte el ducado de Lausis como reconocimiento a tu servicio y nobleza de espíritu. ¿Cómo? Soy dos veces duque. Pues este debería ser mío, ¿no? Este vasallo. Pues transfiéreme el pequeñín este. No estoy teniendo mucha suerte espiando a duque Magnus. Sigamos. A ver, dos niños le falta un enfoque. Está la niña, vamos con educación diplomática. Y el heredero, que parece que va a tirar bastante bien por marcial. Maravilloso. Lausis es parte del ducado de Misnia. ¡No! Podría declararle una guerra. Pero ayudaría a Austria. Cabrón. Necesito más niñas o algo. Gracias a mis leales espías he descubierto que el duque Magnus está intentando proveer sus viles herejías. ¡Oh! Informamos al kaiser. Por favor, ejecútalo. Kaiser Henrich del Sacro Imperio quedó agradecido y trastornado por las pruebas que le proporcioné contra el duque Magnus de Sajonia. Lo usaré para chantajearlo para sacarle de las facciones. Lo que hago por la estabilidad del reino. O... En vez de haberlo encarcelado o algo. Qué pena. Han aprobado la ley de revocación del título. No he averiguado nada nuevo útil sobre el duque Magnus. Vamos a inventarnos cosas de él. ¿Y este ejército? ¿Qué hace aquí? Vale, nos hemos quedado sin maestros de espías. Pues pongamos a este mismo. Y la verdad es que Canciller es bastante malo el que tengo ahora mismo. Pero lo voy a dejar estar. Ha llegado a mis oídos que el Canciller intentaba sembrar la discordia entre los nobles de mi reino. Puedo asegurarle que no toleraré semejante afrenta. ¡Ah! Le cazaron. Señor, vuestro Canciller, alcalde Bertolt de Desao, ha intentado sembrar la discordia entre los nobles de Beligrath y me ha instado a rebelarme contra mi señor, alto mandatario, crudo y de Obotitria. Su fracaso ha sido rotundo y os aseguro que este acto vergonzoso tendrá repercusiones. ¡Uf! Me han cazado, pero con toda regla. Tú, fuera ya. Vamos a enviarlo a Stetting. Stetting no, Danzig. Bueno, sí, Stetting. Anda. No, Danzig es esto de aquí. Me he ido un poquito para allá, ¿eh? El mapa de Crusader 15 es... No estoy teniendo mucha suerte espiando a Duque Magnus. Seguro que hace algo malo. Seguro, estoy convencido. Venga, coño. ¿Qué me ofrece? Comandante, aceptamos. La joven Adelaida podrece ser un verdadero explorador. Que gana el rasgo de juicioso. Rasgo de puta madre. Diezmo especial. Bien. Bien. Joven Heinrich queda satisfecho muy fácilmente y es obvio que carece de ambición. No. Vamos a hacer que se vuelva al menos caritativo. El mayordomo Inga tenía algunas ideas interesantes para mejorar la economía. Sí. Por diez ducados, viene muy bien. Cuando estoy pasando un momento agradable a solas con el cocinero atractivo... ¿Qué? El desgraciado de Mechi no se encuentra y el punto comienza a reprenderme sobre la moral. No me digas. Que eres gayer. Agarraré... Agarraré a ese mocoso y le daré una buena tunda. ¿Por qué me viene? Dale. Mechi de ese vil gusano me rodeo y le contó al todo el mundo mentira sobre mí. Con mi venganza infantil por la merecida paliza que le di. ¡Ay, me muero! Mi cuerpo puede estar débil y enfermo, pero mi mente está tan sana como siempre. Gano el rasgo enfermizo. Vale. Pues este personaje ya tiene los días contados. Madre mía. Madre mía. Pues vaya suerte. Xavi creo que es el siguiente. Porque la va a tocar jugar con un niño y va a poder hacer lo que le salga a las narices. Hoy viene el mercado. Un mendigo tomar su cuenco lleno de monedas e ir directo a la taberna a comprar bebida. Quizá la humanidad no sea digna de ser amada después de todo. Bueno, perdón, rasgo de caritativo. 1.530 tropas. Hemos bajado. ¡Bah! Bueno, hasta aquí la sucesión. Joder. Dios. ¡Eeeh! ¡Eeeh! En fin. Bueno. Ha sido un fail mi participación, pero bueno, al menos espero que esto lo haya centrado un poquito. Pues el próximo será... Este es el heredero, Duque Federico, pero bueno, con 13 años. El reino está en las competentes manos del regente del consejo. Bueno. En fin. Un regente. Es lo que hay. Que así sea. Mucha suerte, señor Xavier. Mucha suerte. Pero bueno. Esto es lo que hay. ¡Lo dicho! Siguiente capítulo. Canal de Chavitarnos. El siguiente sería luego después en el de Traxi, finalmente. En el de Estrategia Medieval, creo que se llama. ¿Vale? El de Mr. Gergi. Entonces, aquí lo dejamos. Mi participación termina aquí. Y nos veremos, pues dentro de a saber cuánto tiempo. Mucho, la verdad. Igual 100 años o lo que sea. A ver qué me da para el futuro. ¡Lo dicho! Nos vemos en el canal de Chavitarnos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!